¿Sigues acá? ¿Sí? No te veo nada que hacer más que molestarte como no quieres hablar conmigo. Si sigues así nunca más voy a querer hablar contigo. ¿Recuerdas que me dijiste que era cuando acabé lo dejar y no? Pues aquí estoy. Hablaras de como un loco hace rato. Un loco es lo que pareces entrando así mi local. Es dejar de perseguirme. 5 Además aceptando perezas las que quedé. 2 Ah, déjalo ahí, sí. Bueno, y la tijana también ha incursionado en la tele. Por supuesto en las telenovelas. Pero es que a mí me encantaba lo de la Tyson. Ah, bueno. Fue una novela que además fue mi primera novela. Fue una aventura y una experiencia tan arriesgada, tan enriquecedora. Tan linda experiencia porque compartí con Martínez, con Ernesto Isola, con Martínez, con Martínez, con Martínez. Con Martínez, con Martínez, con Martínez. Con Martínez. Con un gran equipo astral. Tremente equipo astral que además me convocionó Ribera. Después fue el que hizo el casting. Que además me ayudara mucho, me acogieron. Pero además eras amante de Isola, ¿no? Si. Eres amante de Albertito. Que bueno. ¿Cómo fue el casting? ¿Cómo decides que dices y dices, ah, yo también quiero jugar? La actuación es algo que siempre estaba conmigo desde pequeña, yo siempre jugaba a ser actriz con mis hermanos, jugábamos, hacíamos nosotros nuestro mini teatro, los ricos y los pobres, la dama y el tatabundo, inventábamos inclusive guiones, entonces siempre jugábamos mucho y cuando ya estoy en Lima, había pasado algunos castings hasta llegar a esta oportunidad, y en realidad es que casi cuando fui, ya fui como que, ya sin tanta esperanza, porque ya había pasado algo de cuatro castings y me decían te vamos a llamar y nunca me llamaban, entonces cuando pasa este castings que me lo hace de Marcelo Rivera, recuerdo que al terminar el castings me dicen no te preocupes que no odies te llamamos, No, 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 no pasa nada, no pasa nada, si me llaman bien, si me llaman bien, si me llaman bien, si me llaman bien, y pasó una semana y me llamaron, y casualmente en ese momento yo ya me había decidido hacer una pausa o por lo menos a retirarme de mi carrera, porque no me estaba yendo muy bien, la venía luchando y luchando como soliza, y no había oportunidades, no tenía mucho trabajo, y entonces para mí y estar sola a mi hija era bastante terrible, porque además mi familia estaba en tujillo, ya me había separado del papá de mi hija, entonces estaba sola y me sentía, no me sentía bien. ¿Por qué no te estaba yendo bien? Si tenías la voz, tenías digamos el manejo escénico, una experiencia buena en la bolivia, ¿por qué no te estaba yendo bien? Porque ya había decidido ser socialista y no es fácil, no es fácil. Yo empiezo a ser socialista en el 2011, había pasado un año y no llegaba, no tenía tantas buenas expectativas, había un poco de interés económico, entonces ya me había mudado a Trujillo nuevamente. Me había mudado a Trujillo y vine para un musical de televisión, donde se habían invitaron a un programa y también para una presentación, yo solamente tenía eso. Entonces vine, pasé el casting, aproveché a pasar el casting porque estaba en Lima, y me regresé a Trujillo. Y cuando me llaman, no lo podía creer, no lo podía creer, no lo podía creer. Regresé a Lima para reunirme con la producción y yo estaba tan feliz de volver a hacer algo. No era cantar, pero era la primera vez que actuaba. Yo solamente, ni siquiera pregunté cuánto me iban a pagar. ¿Dónde tengo que firmar? ¿Dónde firmo? Y feliz. Pero nada más cantaste la canción. Y ya cuando empecé a actuar, buscaban quién cante la canción principal de la novela y la chica de maquillaje, porque yo hasta ese momento no me conocía mucho, sabía un poco de mí, de mi papel artística. La chica de maquillaje me había escuchado cantar y me decía, ¡canta lindo! Y le contesté, sí, lo que pasa es que también canta y le sentí en mis fotos. ¡Ah, también cantaba! ¡Mira tú! Y ella fue la que le dijeron, escucharon, ¿quién puede cantar la canción de la novela? Estaba buscando, buscábamos. Entre varias figuras de la novela, en esos momentos, súper conocidas, súper conocidas. Y las chicas me decían, ¡pero si tenemos una cantante y de cumbia dentro de la canción! ¿Por qué no le dan la oportunidad a ella de cantarla? Y me llevaron al estudio de grabaciones, me hacen la prueba y dije, ¡mira! ¡Quedó! ¡Mira tú! Y en lo que yo siento que las veces que he querido alejarme de la música, ya sea por recepción, ya sea porque en ese momento no había mucho apoyo, ya sea porque emocionalmente, a veces moralmente caemos como mujeres también, era una desentera. Siempre la vida y Dios me daban la oportunidad o me decían, ¡no, es que no puedes dejar ver andar! Y cuando grabé la canción y luego comencé a hacer los musicales nuevamente en todos los programas, promocionando la canción-novela, entre mí y yo, no, 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 no. Bueno, no es falta de talento, es falta de marca. Y a eso quería llegarles, ¿por qué los productores a veces no apoyan? Y alguna vez leí que tú, inclusive, tuviste algún tipo de propuesta indecente para poder apoyarte en vez de apoyar el talento, ¿no? Eso es lo peor. ¿Qué tanto te ofrecieron, qué tanto fue la propuesta y empecéis en el diseño? ¿Qué bueno? Yo creo que en ese ambiente, y como yo creo que en todo el mundo del trabajo, siempre van a haber esas cosas negativas de personas que quieren proponerte algo a cambio de poder ascender, a cambio de poder dar tu lugar. Afortunadamente, yo he crecido con una familia llena de valores, muy unida. Para mí, la unión familiar es lo más importante de mi vida, de mi familia, de mi vida. Y siempre me han aconsejado, me han recomendado siempre, la mujer, la de la de, los esfuerzos, los beneficios. Entonces, cuando llegan esas propuestas, pues es sabido decir que no. ¿Ha habido varias? Sí, varias, en esa oportunidad, varias, varias. Entonces, gracias a Dios hemos seguido trabajando y trabajando. Como te decía, las veces que he querido dejar la carrera artística, Dios y el vecino me ha mandado una señal donde yo me converse conmigo, porque no solamente es cantar, es actuar en telenovelas, sino también, también es estar en el cine, vamos a revisarlo. ¿El oficial de policía fue baleando en esta misma casa? Me gusta un video. No quiero salir de mano de la película, pero mejor olviden. Tres, dos. ¿Por qué? ¿Me han dicho algo? ¡Ay, qué lindo! Algo dice de periodista. ¿Qué tal? ¿Qué tal de experiencias? ¡Wow! ¡Bien limpias experiencias! A veces andamos tan acelerados por la vida, justo lo he conversado también con algunas chicas en su momento de producción, a veces andamos tan acelerados por la vida, y como mujeres, tantas mujeres como hombres, ¿no? Hacemos tantas cosas para poder ganar sustento para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, y vamos tan rápido y acelerados, y a veces olvidamos tantas cosas en el camino. Y ver todo el trabajo que se ha hecho en estos años, de verdad que es bastante gratificante, bastante gratificante las oportunidades que Dios y la vida me han dado. Pero también, a veces, hay una parte que también es constructiva, que es la crítica y la parte negativa, ¿no? Que a veces dicen, no, tú, tú, tú es, las oportunidades las has tenido, no sé, por tu físico, o porque tuviste alguien que te influenció, o tuviste alguien que te matió, o sea, siempre, detrás de algo bueno, siempre hay una parte, hay personas que, que buscan el fin razón para desmerecer tus logros, tus éxitos, ¿no? Y creo que en la vida nada es gratis. ¿Has tenido mucho de eso? Sí, siempre. Hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora. Siempre hay esos comentarios, ¿no? Pero creo que en la vida nada es gratis. ¿Sí? Entonces, porque estamos revisando, hasta ahí un periodo, ¿no? Con fecha, ¿no? O sea, a lo largo de la historia de mi vida, desde que tengo uso de razón, he estado involucrada en muchas cosas, no solamente en el arte, sino también en el comercio. Mi abuela materna y mi madre son comerciantes, como mi abuela y yo. ¡Tienes una tienda! Han sido comerciantes en toda la vida, entonces, he vivido siempre entre retazas de tela, entre agujas, y escuchando, también hay que hacer mi abuela. Y los primeros mensajes, los hace mi mamá, y los enseñaba yo, y entonces, yo quiero decir a las mujeres, que a veces las cosas que, tanto hombres como mujeres, a veces las cosas que ya fáciles, fáciles se van, o no tienen una base sólida, y es por eso que vemos artistas que de repente dices, tienen una carrera y de pronto caen, ¿no? Esto, la carrera artística es muy difícil, sobre todo porque en el país no tenemos disqueras grandes, no tenemos industria audiovisual, fue mucho apoyo, ¿no? Fue mucho apoyo. La mayoría de artistas tenemos que hacer con nuestro propio disco, con nuestras propias vestuarios, nuestro propio marketing, financiar con nuestros propios ingresos, entonces, nada en la vida es práctico. Hay que trabajar constantemente, y si nos va mal, y si tú confías en tu talento, seguir intentando. Ahora, Katy, tú has mencionado que tú has querido dejar varias oportunidades, digamos, si siempre la música te ha jalado. Una ha sido porque, tal vez, al principio, como sonista, fue difícil, y fue, de alguna manera, la misma música la que te atrajo. ¿En qué otra oportunidad has querido, la otra cosa? Bueno, dos oportunidades muy marcadas. En el 2012, antes de empezar la novela, cuando yo sentía que, que no tenía nada, que por más que me esforzaba, y por más que intentaba, por más que tocaba muchas puertas, llevaba mi disco, y me rechazaba, y de pronto, yo la oportunidad de ver a eso, donde, sí, tengo una temporada de cantar, pero, el tiempo que estuve actuando, y cuando la novela salió al aire, me dio esa plataforma, para que otra gente me pueda conocer, y yo pueda tener la oportunidad, de decir, sí, aquí estoy, sí, estoy en tanto, pero en realidad, lo que soy, para que yo hago esta vida. Entonces, ahí fue una oportunidad muy fuerte. Y después, en el 2014, cuando seguía luchando, ¿no? Seguía luchando contra la corriente, seguía haciendo música, y seguía sin contar con ese apoyo. Entonces, en el 2014, llego a Cusco. Llego a Cusco, para trabajar en un medio radial, y en un medio televisivo. Bueno, ahí era una corporación, que tenía radio y televisión, porque ya aquí mismo había notado, casi muchas posibilidades. Sí, venía haciendo cosas interesantes, en televisión, pero mi música, lo que a mí me gustaba, y para lo que yo siento que ha nacido, no avanzaba. Y tú has dicho que tú, podrás actuar, pero morirás cantando. Moriré cantando, yo siempre digo, voy a morir cantando. Entonces, cuando ingresó a este canal, ingresamos por un canal. Yo les dije, bueno, yo voy a animar, todo lo que quieran animar, sus programas, voy a hacer radio, y a cambio, solo les pido que pongan mi música. Obviamente, fue muy rentable, y comencé a trabajar con queridos. Y es ahí, en Cusco, donde, yo siempre, tengo mucho cariño, mucho que me hacen, en Cusco, porque es ahí, donde me abren las puertas, y comienzo a trabajar. Pero Cusco, te abren las puertas de todo, porque acá, vamos a regresar de Argentina, y de Chile, ¿cierto? De una gira de internacionalización, que te ha ido, súper bien. Sí, súper bien, súper bien. Y yo, y creo que desde ahí no para. Desde ahí no paramos. Tienes un, carro que te lleva de aquí, allá, de acá, ¿me entiendes? La Catimovil. La Catimovil. Sí. Y ahí está, la reina del sur, porque además, creo que por eso, que ponía la reina del sur. Sí, bueno, mi carrito, ese garrito, tiene una historia, muy linda. Se vale, ponemos los centímetros. Se vale, acá se vale todo. Bueno, ese garrito, en realidad, lo compramos con tanto esfuerzo, y yo recuerdo, que la persona que nos apretaba el carro, ya no venía subiendo las tarifas, no venía subiendo las tarifas. Y un día me subió la tarifa, y yo no lo podía pagar. Teníamos una gira, ya. Y llego a mi casa, y me dijo, mami, este, ya no me quieren activar el carro, y me están teniendo tantas condiciones, y no me alcanza. No creo que lo voy a poder. Claro, ya. Y me van a diseñar, vamos a buscar un carro. Le digo, no tengo, no me voy a alcanzar, pero compro un carro. No, vamos, vamos a buscar, no sé, aunque no tengan, vamos a verlo, y al menos ya tienes una idea, de lo que cuesta. Y fuimos a ver, y todos los carros están en un costo tan elevado, y de pronto encontré ese carro, ¿no? Y a un buen precio. Y dije, no, y me gustó, lo vi tan bonito, y ya. Y lo compramos, lo sacamos con el inicial, gestionamos el préstamo, y todas las decisiones que se hacen en un banco, y me lo dieron con un mismo de inicial. Y yo no lo podía creer. Porque normalmente te piden, no, un 25%, y nosotros me lo dieron con lo que yo tenía, luego confió en esos momentos en mí, y yo no lo podía creer. Y comenzamos con ese carro hasta ahora, ese carro ha llegado hasta Buenos Aires, Argentina. Hasta hoy, ¿te has ido con el carro? Sí, porque además el carro lo hemos acondicionado, lo hemos, le hemos equipado de toda la manera. Y me da mucha emoción verlo, porque estamos ya tramitando un nuevo carro, un nuevo bus más grande, más cómodo para todos los chicos, y verlo me da tanta alegría. Y lo pasa mejor. Sí, por eso me fue muy sentimental, porque ya, ya este, en un mes y medio, aproximadamente, no se han intentado pegar el nuevo carro. ¡Oh, felicidades! Y eso me ha llegado muy largo, porque, no, nos hemos encontrado muchísimo, pero ese es el carrito que, nos ha llevado, por todas las rutas, que tú puedas imaginar en Perú, las rutas, más ariscas, más, las carreteras, más difíciles, ha llegado a Chile, a Bolivia, o sea, ¿no te ha defraudado? Hasta la fecha, no, no lo he defraudado, así pequeñito, chiquitito, yo le digo, es una guerrera. Es una guerrera como, es muy linda. Como la gestora. Ahora, señora Carreira, tiene unas letras, usted, muy fuertes, en realidad, y muchas veces, de empuje también. Y yo me hice que en tus conciertos, siempre dices a las mujeres, si les han sacado la vuelta, no los perdone, no los perdone. ¿Qué pasó a ti? O sea, ¿has sufrido de algún infidelidad, que ha hecho, que te haya marcado de esa manera, y que, les cuentes a las mujeres, que no, que uno puede sola, que uno puede salir adelante también. Yo creo que en las mujeres, podemos ser más. Es muy difícil. Es muy difícil. A veces, he compartido, a lo largo, desde el tiempo de mi carrera como sonrista, he compartido muchas historias. No solamente en escenarios, sino también, a veces, en grabaciones de un minuto, y ya está. Hay muchas mujeres, que llegan, me abrazan, y rápidamente me comparten, parte de su historia. Y por eso, siempre trato de dirigirme a ellas, y decirles, que sí, sí se puede, sí se puede salir adelante sola. Es muy difícil. A veces, parece que nos vamos a ahogar, a veces parece, hay momentos en que, en que, en que, a veces no tienes, ni para darle a tus hijos. Es muy complicado. Pero siempre, me he encomendado a Dios, siempre he tenido, a mi familia. Afortunadamente, también, tanto con el apoyo, de mi padre, de mi hija. Pero, las mujeres son muy orgullosas. Yo soy una mujer muy orgullosa. O sea, no soy una mujer que está detrás de él. Yo siempre, he querido, llegar adelante, salir adelante, por mis propios mujeres. Y sí, como toda mujer, como muchas mujeres, he pasado muchas experiencias, tristes, dolorosas. Pero, esas experiencias también, han nacido canciones. Han nacido temas como, cantinero, el patalazo. Ahora mismo, en estos días también, tengo una canción nueva, de que, bueno, ya vamos a hablar, de la vamos a presentar, y darle un poco de eso, ¿no? De ese amor, que no puedes olvidar. Porque creo que, mis canciones, son como una terapia para mí, ¿no? Hay canciones que al inicio, hablan de, de ese dolor, que sientes cuando hay una infidelidad. Después, otra canción, te puede hablar, del proceso, de sentir tanto dolor, y sentir que puedes hasta morir, por la persona que te hace falta. Y también hay canciones, cuando ya superaste, y cuando volteas, miras así, y dices, todo eso sufrí, todo eso pasé. Pero esa nueva canción, habla del amor de tu vida, del amor que no se puede olvidar. ¿Eso qué significa, tiene tu vida? No tanto, no es por ahí, no es por ahí. Lo que pasa es que, como te digo, a veces, son tantas las historias, de tantas mujeres, y también de hombres. Ahora, último en Argentina, compartí con un cabellero, una historia, tan real, y también me sorprendía tanto, de que había, por parte de su pareja, había sufrido, hasta en tres ocasiones, de infidelidad, que tuvieron dos hijos, tuvieron un primer hijo, la perdona, su pareja le vuelve a ser infiel, se va con otra pareja, tiene dos hijos, su pareja, él no puede olvidarla, vuelve, vuelve a tener otro hijo, se vuelve a ir, y yo me voy a poder creer, wow, ¿se cuidaste en él o no? Oye, no, de verdad, es que nunca había escuchado, una historia tan sorprendente, de él, en el parón, te tengo que pedirle, un ratito más, para hacer una pausa, pero volvemos a recibir, por presentar su oficio.